Bueno, ahora sí, vamos con tu líder ¡Waah! Las llamas de Volcano han borrado mi gimnasio de Canela Aún así no pienso unirme Como un pulper, sigo desempeñando mi trabajo como líder de gimnasio ¿Cuál es esa cueva? Si no me dices que le da una medalla, vamos allá ¡Waah! No sé por qué está... está tan... Tan este... ¿Cómo se dice? Mi Boy Ya, penúltima medalla Tengo miedo de que alguno tenga cuerpo y llama Así que, a lo mejor es atacar a distancia Magma Y por cierto, gente, si ven la barra de HP De feraliguito, que está entera, es porque la acaba de curar con una infección Sé que la van a necesitar porque yo sé que Ahorita viene un Pokémon No sé si sea Rápidas Shoma... Ninetales, que nos va a dar muy contenido Sobre todo porque sé que Rápidas aprende... Volch y Coel Ninetales puede aprender varios soldados Bueno... Sofoco... ¿Es en serio? ¿Usa Sofoco? ¿Es en serio? ¿Usa Sofoco? Ah, tenía la hierba única... la hierba blanca... Si, ya sabía que tenías la hierba blanca... Por tanto, te vas a comer esta entera Ya, ganamos la penúltima medalla Increíble, me consumí ¡Has ganado la medalla Volcán! Y nos da la medalla Volcán Nuestra penúltima medalla Y ahora más nos queda una medalla más para ganar Para que tengamos la 16 También voy a darte esto, se llama Sofoco Es un movimiento de gran poder Pero muy chistamente aparte de muchos nuevos, ya sé Sofoco baja el ataque especial en dos niveles Ahorita lo vieron con Rápidas Bueno, lo que estoy imaginando es ganada Tenemos la revancha Ok, espero que así sea Porque yo no pienso que una revancha Yo con eso ya termino el juego Y me voy a mi casa Y en mi caso, pues ya termine el juego De nuevo, hay que volver a Isla Canela Donde está... Azul Bueno, verde Perdón Tentacoons viniendo en 3, 2, 1 Bueno, no me extraño Ahí estamos Casi, ya casi, ya casi Me pude haber ido volando pero me dio hueva Nada, ya que estamos seguidos, vamos a asustiar Casi, ya casi, ya casi Mira, ya estamos a... A un perillo, ya Mira, ya estamos a... Nada más hay cuestión de que... Estos tentacoons me dejen... Me dejen de molestar Ya falta poquito Ya falta poquito Ya falta poquito Ya... Vaya ya siento despacame Ya, ya todo Mi equipo ya estáижot trapo ok ahí está si te empezan a enfrentar a mi ya voy a ir para allá ahora si ya podemos ir a retardo y ya nuestra última medalla bueno y hay que tener cuidado hay que tener cuidado con ese en ese gimnasio porque creo que ese gimnasio más este confuso de todo porque la verdad es que la verdad se dicha da un poco de jaqueca a ver como te mareas ok este no va a ser un gimnasio de tipo tierra sino que verde como saben se especializa en muchos tipos bueno hay que ver cual es el camino bueno déjeme checo ahí 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 hay que tener un ojo del compas hacer por ahí por acá a ver que es que es por ahí mierda así Bueno, no voy a que se apoye un dos porque puede hacer mucho daño a cualquiera de los dos con... ¡Ay! Y su protección. ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡No me hizo nada! ¡Ven cuánta defensa tiene Porygon 2! Parece como si tuviera minerales de cultivo. Bueno, uno menos. Me vuelvo a hacer otra cascada. Bueno, la voy a aguantar bien, a ver si no me hace crítico. Corte. Y este... Tajo aéreo. Es que yo ya sé que Suma tiene... Estás de la... De la caca aquí, la verdad. Ah, sobrevivió. ¿Quién sabe cuántas veces usa cascada? De cualquier manera no pienso utilizarse. Es que es un nivel de santo, la verdad. Ya te he dicho, es un nivel de santo. ¡Vamos! 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 Corte. Ahorita el que tiene muchas ventajas sobre todo es Ino King No sé quién me voy a sacar Ok, al fin llegaste eh En Ida Canera no estaba a punto, pero ahora estoy listo para luchar ¿Estás con el clima que superaste los gimnasios de Yoto? Jajaja, pues los gimnasios de Yoto deben ser patentes por todo Bueno, pues sabemos si vale, lo tenemos ahora, vale? Ya Contra el ex campeón de canto El Ida de gimnasio verde Bueno, azul aquí Exeguto Bueno, pues estamos de suerte aquí Si le doy un megacuerno se lo va a tragar entero Ahí está Ahí está Y ahora dos Bueno Le puedo dar un golpe sobre el objetivo con rayo, a ver si le da Debilidad por 4 A ver si A ver si lo mata Algo me dice que no No Bueno, si lo mató Es que es Debilidad por 4 Drydol Ok Aquí creo que vamos a cambiar a A Peraligator Cascada Cascada para que En lo posible si le trocega si es que tiene robustez Si es que tiene robustez Al fin Al fin Vale, seguimos Vale, seguimos Tuño Tuño trueno Bueno, a ver cuánto duele ¿Ves? Fue un cacho nada más ¿Ves? Fue un cacho nada más No va a salir No va a salir nada Turb sí Se lo va a tragar Se lo va a tragar Se que se lo va a tragar Bueno, no se lo trago No se lo trago Puso Dragón Bueno, ya se que Ya se que Ya se que Lo sabe Hasta de todo Así que vamos a Vamos a aprovechar para Hacer poquito de daño Lo menos Lo menos que podamos Con Cascada Ahí está Un momento Otro menos Ahí está Un momento Otro menos Pidió Bueno Aquí Creo que sí voy a cambiar Aquí A Waden otra vez Por qué A ver Porque sé que Sus ataques Hacen bastante daño Sobre todo Si tiene Vendaval Ahí está Y fue crítico Fue crítico Le metimos dos críticos Hasta ahorita Bueno Ya dijo Que soy impresionante Y ya Como ya Vos he perdido Está bien Toma Aquí tiene la medalla Tierra Y ya La última medalla Ya tenemos la 16 Es hora Debe estar Nuevamente Al Adán tomando Y nos va a dar La MT-92 La MT-92 Que creo que esta sí Es espacio raro A ver Espacio raro El Día Pero no No Que no 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 ya y ahí está el profesor nos va a llamar bueno ya sé que es la mt treparrocas así que primero voy a ir a a ciudad hendrino hacer 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 el hueco para que ferallito la pueda prender un perdón que no pasa nada lo siento por eso gente voy a usar huevo muchas veces así que pónganse cómodos la casa de momento es de aquí bueno ya le voy a quitar corte a ferallito ya para que ya corte no va a servir bueno el torbellino ahora vamos nuevamente a a todo paleta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta vamos a vamos a que nos besa ya es treparrocas a ver esas medallas como? no solo conseguiste la medalla de yotos y la medalla de canto esta claro que no me equivoque contigo osea a ver si me lo ayudare para que puedas estar multiplicado la multiplicado es una gran montaña jugarle mucho pokemon salvajes es demasiado peligroso para un pokemon entrenador medio pero con temas pero con temas ya podemos acceder al monte plateado pero antes quiero ir por el magmatizador y ya se donde esta esta aca ya podemos aqui ir a vetar aghhhh van tomando antes voy a estrenarla ahi esta de hecho a si todos los pueden aprender pero bueno ya para no regalar movimientos De lo demás El que mejora con bien aprenderla es Espera, Gator Creo que es esa Ahí está, el magomatizador Espera, déjame ver si tengo un Tengo un caramelo alvaro Sí Así que voy a dar esta cosa Y luego con el chile activado Ya le voy a usar esta cosa Y ahí está Nuestro No es El Pokémon que necesitamos Que bosunara Así que ya vamos a dar Bueno la diga Pokémon Bueno gente Espérenme aquí porque tengo que ir al baño Ok ya Voy a curar a todos Ya para que nos preparemos Para la segunda ronda Voy a comparar algo Con tres Ok Bueno Sigamos Sigamos Mira que la vez pasada Así fue a la cabeza Ahorita sigue siendo Ok ya Ya es en segundo asunto En la liga Pokémon Brompton A ver si tiene de habitación No, no tiene Así que Eso es bueno A ver Se la va a tragar No, no se la tragó Te dejo en serio Bueno Vamos a ver Ahí le ha abrazado a todo Así que aprovecharé Para engañarlo Comeré los rayos Y luego ya Ya me lo quito Bueno Si es que Espero que no tenga Refleuce Para que Reflejo se vaya rápido Ya Tierra arriba y ya Me lo trago Pues ahorita Lo más Lo más Lo más viable Sería Especiales Hasta que se vaya Reflejo O sea O sea que por el momento Me acuerdo No puedo usar Ok Jinx Ahora si Voy a estrenar A la Magmortal También tiene Alerta Bueno Seguimos siendo Rápidos Es porque Ya llegamos Como 15 niveles Más arriba Que los de ellos El reflejo Todavía sigue Teniendo Efecto Y espero Que Grumpy No tenga Cebo Bueno Lo aguanto Bien A ver Vine con Faya Luz A ver Cuanto Me hace Porque si Va a ser Va a ser Doloroso Y si que lo fue Bueno Ya se fue Reflejo Es Lobro Bueno Hypno Ok Tienes psíquico Ok Maquinación Y ya voy a sombra Maldición Bueno Nada más le vas a ir Para aumentar Su defensa Esta se la va a tragar Entera Lo sé Ahí está Guay Bueno Almenos Con nota Le doy Amnesia Bueno Almenos No uso El restaurador Es lo bueno Chato Bueno Seguimos A ver Si nos movemos Más rápido Que él Bueno Ahora Él Se Movió Primero Espero No pegarme Tanto O tan siquiera Que este El ataque Le dé Para que me vaya Ya se que Tiene viento Así hago O la sombra También Tiene viento Así hago Ok Eso Me doyó Dale 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 Bueno Gracias a Dios Bueno Esto será muy Avisgado Bueno Gardeboy Es débil La defensa física Así que Aquí Pero El alligator Va a entrar bien Ok También tiene rastro Retrocede 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 Quiero verte Retroceder Quiero verte Quiero verte Bueno Hizo Un comentario Bueno Al menos Nadie nos ha atacado Y lo bueno Es que Más lenta Que nosotros Lo bueno Es que Nos atacó El único ataque Que recibimos Es hasta ahora La buena sombra De chatu Uno menos Ya saben Gente Porque muchos Son tipo Bicho Veneno En serio ¿Cómo se les ocurre Volver a letar El campeón? Ok Creo que A lo mejor Yo he usado Mareda Para ver Si lo puedo quemar Ah Y bueno Vamos a acabar Eso me va a doler Bastante Ya Despídete Suaddo Bueno Es que Suaddo Si no me lo quito Rápido Me va Me va Me va A hacer Me va A hacer Estragos Es un Pokémon No existente La verdad Sea dicha A ver Psíquico A ver Cuánto De hace Perdón Perdón Que se me Se me Se me da aquí Como tengo Muchos cables Amnesia Mientras No uses Estaba Todo Está bien Y mientras Tienes Eso También Es restos Ya Esto se lo va A tragar No Ya Voy a usar Yo sabía Que esto Me iba A causar Problemas Lo sabía Ya Te vas A comer Esto Bueno Yo también Me voy a Comer Eso Pero No va A servir A menos Que me Envenenes Bueno Ahí Si me Aplicó Bien Feo La verdad Que poca Madre De eso De Lio De Lio De Olor Sabía Que De Usar Maquinazón Primero Toxicor Bueno No tiene Nada Contra Pillot A menos Que tenga Puño Hielo Bueno Bueno Irno También Pude Aventado Pero Es que Toxicor Es Rápido Ahí Está Bueno A menos Dice Proceder Es Lo Bueno A menos Que algo Sea Peor Como Si Me hubiera Lanzado Como Si Hubiera Hecho Lanzamugre Aunque Si Creo Que Este Tiene Lanzamugre Ya Termina Termina Con El Siguiente Ven No Si Yo Psegico Bueno Almenos Es Más Lento Que Nos Lanzamugre No Crobat Aquí Si Aquí Si Vuelen Va Entrar Bien Porque Nada Más Volador Y Veneno No Sigan Contra Él Para Nada De Ninguna Manera Bueno A ver Espero Que No No Te Va A Servir Ahora Si Que Me Fade Toma Toma T Bueno Aquí Si Voy A Cambiar T Espero Que Con un Golpe Así Me lo Mate Porque Ya Ya Me Con Muchos Tenemos Cotoneo A ver Bueno Lo bueno Es que lanzó El movimiento Y no se pegó Lo bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Ahora Cómetelo Cómetelo Gracias 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 Estuvo Estoy a punto De infartarme Porque creí Que Si eso Si Si no se pega Ya era En fin Pero ya Ya pasó El primero Ya de curación Bueno Esta Quien se la va a quedar Creo que El Es Ella El Bueno Todos son Hombres No se porque Dije Ella Pillo Porque La verdad Parece Mujer Con Ese Con Ese Edad Con Esa Caballera Que Tiene Parece Mujer A ver Déjenme Adivinar A quien Va a Enviar Primero A quien A quien Bueno Si Meto Magmortal Puedo Quemar Y puedo Ya Alterar Muchos Y espero Que Que esta Vez Si logre Una quemadura Porque me dará Bastante Me tendrá Mucha ventaja Si Voy a tener Mucha ventaja Si quemo Alguno No Hay Que Que Lo quemé Si No quemé Y Se puede Saber O Quiero Lo quemo No quemé Otra y ya. Si recuerdo aquí tenía Ducario. Bueno, espero que logra otro ataque a Madura porque yo sé que Machan tiene Aguadancho. Quiero una quemadura, 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 quemadura. Ay, eso me va a doler bastante, eso me va a doler, va a doler, va a doler. Bueno, no odio tanto. Aunque debo admitir que esa oca tirada fue bastante dolorosa. Lo bueno es que tenía como 11 niveles más que él y la soporté bien. A bocajarro, bueno. Y seguimos siendo más rápido que él. Debí bustearme. Aquí usan mucho potomeo. A ver si no me hace agua de ducha. Porque Pilio la puede sentir mal. Inversión. Ya atacó aire y te moriste. Ya atacó aire y te moriste. Bueno. Ya casi, ya casi, ya casi. A ver, espero que lo haga proceder. Ya tengo muchas cosas que pueden... Que tienen efecto secundario, nada más que... El efecto parezca. Bueno. Puño bala. Bueno. Prioridad, pero no va a salir. Bueno, pausa... Puño bala. Fue crítico. Hariyama. Bueno, puedo gustearme yo y darle a... Porque no sé quién falta. Lucario, es Lucario el que falta. Es que Hariyama tiene una gran HP, la verdad. Crítico, fue crítico. Si, te lo sabía. Lo bueno, lo bueno. Así que ya, acaba con él. MacMortal, perdón. Lucario es un Pokémon muy equilibrado. Pues no sé qué es. No sé si se... Ah, bueno. Estamos 11 niveles más altos que él. Así que creo que sí le vamos a ganar en velocidad. Ahí está. Otro menos. No nos quedan dos. Ya. Ahora falta cura... Ahora curaciones. Ahora falta cura... Ahora curaciones. Creo que a Perillo ya no... Ya no la vamos a utilizar. Ya. Si no hablo es porque estoy nervioso, vale? Estoy nervioso, nerviosísimo, como no tenía ni idea Voy a ir Bueno, hicimos buena elección, pero no es que voy a ir, es muy rápido No sé si con... bueno De todas maneras le digo, tomo como más de 10 niveles más altos que ellos Está jumbido Y es rápido, la verdad, es rápido Bueno, seguimos porque la verdad quiero quemarlo Porque me va a hacer mucho quemarlo Es que Spiritomb tiene un alta HP Ponte bajo, bueno Lo bueno es que sí lo que ve Ya para que no siga haciéndonos daño Ya no va a pegar ni con golpe bajo Bien, no va a pegar bien ni con golpe bajo ni con Fuego sucio Ahí está, uno menos Handium Bueno, ahora aquí entra Super Super Maquinación, bueno Ojalá no me haga algo Algo que me dé Que me mande Pero bien, pero bien Ahí lo soporto bien Ahora Cascada Ahí está Yo no puedo Ya no puedo Ni un Pero bueno Ni un Ni un Si puede ayudar Con rayo hielo Y Y Cotadaro, bueno Lo bueno es que los Pokémon Nuestros Pokémon sí que soportan La verdad Aguantan los peores de los castigos Absolute Bueno Ya todo nuestro equipo está dañado Así que Fraguito es la única esperanza Luego sigue Hengar o sigue Byton Detección Ah, bueno En realidad Eran más Más vapios Que ellos Ahora Retrocede Por favor Retrocede Canto mortal Otra Otra Bueno Aquí Hombre Es muy defensivo Pero Lo único que tengo En cuanto a él es Ese me acuerdo De De Nidoking Dale Con todo poder Dale A ver A ver si se la come Bueno Está bien Y Tiene la valla Vendetta No Va a doder Va a doder Va a doder Va a doder Ota Dale Dale Gracias Gracias Ya Haremos parte Campeón Y ya La victoria es nuestra Bueno Ya Ya es El último paso Ya A ver Voy a curar a Lyle Ya Fanta Nada más Magmar Ya creo Ya no Ya creo que No más Bueno Por si acaso También lo curamos Bueno Aquí necesitamos Mucho A Nidoking Sobre todo Que resista Y que sea Rápido Ya Ya No más Falta Ya estamos Con el campeón Dance Ya nos queda Terminar esto Terminar rojo Contra rojo Y ya terminamos Juego Así que ya Ahí está Salamence El primero que se va a comer Un suculento rayo hielo Así que Ya Gara Dragón Vuelve Comete o te vas a comer Es debilidad por 4 Debilidad por 4 Te lo vas a comer Ahí está Bueno Perfecto Ahora sí Ya Ya tenemos Un pequeño busteo Ahora sí Y ya era 2 Yo creo que Sí se va a comer Esto Se lo va a comer 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 Es debilidad por 4 No puede sobrevivir Ahí está Ahora Siguiente Debilidad por 4 No puede sobrevivir No puede sobrevivir Es debilidad Un gancho jamás Se lo va a comer Y menos si es nivel menor Cometelo 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 Ay Se quedó congelado Bueno Bueno No se lo comió Pero Ni siquiera se congeló Lo bueno Eso es lo bueno Ahí está Dragonite Bueno Sigamos Debilidad por 4 Otra debilidad por 4 No puede sobrevivir Ahí está Y fue crítico Ni siquiera Antaria Sigue otra debilidad por 4 Y ya terminamos Ya terminamos con Lance Bueno Tan siquiera No atacó Tan siquiera No se quedó Ahí está Ya Jizer Bueno Aquí Ya Es todo Tuyo Lo cual Lo cual Lo cual Lo que ha pillado Ya Murió Ahí está Ahí está Y ya El campeonato Está derrotado Ya nada más Queda rojo En el capítulo 17 Que es el último capítulo De La serie de Pokémon Corazón de Oro Reto Nuzloc Y para escenarla Creo que va a tener que Pasar media liga Otras Otras Tres veces más Para Y él logre vencer a los ojos Pero ya Pero ya Ganamos la liga Pokémon Por segunda vez Ya Y la segunda entrevista De esa Asistente Del profesor Oak Y ya Lo va a felicitar Porque Conquistamos La liga Por segunda vez Ya Bueno ya El siguiente capítulo Va a ser El último De la serie Ya para Se ahorra Con broche de oro Y pues ya Nada más En esa parte Nos van a ponernos A Pokémon En el Salón de la Fama Por segunda vez Pero si Ya somos campeones De hace mucho Así que Neh